También como medio para rematar a un oponente abatido en el suelo. Es muy importante el estudio estratégico de la Kusari Gama. En general es cierto afirmar que es la piedra Olomori que se echa a girar. Aunque hay escuelas como la Jutenryu que a veces hacen girar su cama. Primero cogemos la cama con la mano izquierda. Con la derecha hacemos girar la Kusari. La Kusari tiene tres modos básicos de hacerla girar. Primero, Yoko Sharin a la derecha. Yaku Yoko Sharin a la izquierda. Y Ueno Sharin en horizontal por encima de Dori. Esta última en horizontal tiene como objetivo amarrar el cuello o golpear en la cabeza del adversario. Estratégicamente se podría usar para mantener una distancia apropiada frente a uno o varios adversarios. Para poder enfrentarse a un diestro practicante de Kusari Gama hay que tener especial cuidado con las distancias. Ya que el Olomori nos podría causar mucho daño. Cuenta otra leyenda bien documentada que un experto practicante de Kusari Gama, Shishiro Waiko, que vivió en la época Edo, fue vencido por Miyamoto Mushashi. El cual, después de ver la destreza de Shishiro en mantener una distancia perfecta y una guardia casi impenetrable, decidió utilizar un arma arrojariza, tal como un shuriken, para poder reducir a Shishiro desde fuera del radio de su cadena. De esta forma, una vez herido, pudo reducir la distancia y acabar con él usando su katana. ¡Gracias!